y muy buenas a todos chavales aquí os traigo un nuevo vídeo y bueno chavales, aquí estamos y seguimos con el modo historia en Assetto Corsa y bueno, ya es el último tío, el último que nos queda del Novice Series 2 es decir nos toca competir con en sí hacemos un Time Attack pero con el MMV Z4 GT3 es decir este tiene muchísimo más potencia que todos estos claramente le vamos a dar tiene muchísima más potencia vaya gallo que me sale y todo, madre mía y le voy a dar con marchas, no creo que sea con marchas es decir, tiene que ser seguro que con los slabs del volante, así que a ver, a ver si son con los slabs no son con los slabs, a ver a ver que nos encontramos porque es que vaya tela vaya tela a ver si vale, sí, mirad como es el coche es decir, mirad el coche como es que son los slabs madre mía madre mía madre mía como se escucha, eh madre mía madre mía con el coche con el coche, ¿no? aquí tenemos tercera supuestamente aquí tendríamos que ir más ligero que con todos los coches otro y parece que tiene más agarre parece ser que tiene más agarre ahora aceleramos vale, es lo mismo, eh parece ser que tiene más agarre es decir, mucho mejor si tiene más agarre pero cuidado que se nos va en un momento dado se nos va aquí la formamos, eh madre mía que si lo completamos a la primera este, ¿no? que si lo completamos a la primera madre mía como se nota el agarre como se nota el agarre así que aquí frenamos un poco menos mal que tiene agarre pero cuidado vale no sé si llegaremos al al check point si llegamos al check point está aquí aquí el check point es decir a ver si llegamos a otro check point y lo completamos todo el tirón madre mía como tiene más agarre ahí va a pasar que ha acelerado mucho hay acelerado mucho y se me ha ido completamente madre mía la velocidad que llevo buena curva que he hecho como se nota es que se nota muchísimo que tiene más agarre se nota muchísimo que tiene más agarre vale aquí está el check point y recuperamos recuperamos los check points aquí madre mía cerramos flojito primero y aquí en un vestido de tercera para los de siempre para que no derrape aquí frenamos no tiene más agarre pues mirad es que con mucho más agarre se nota una barbaridad vale aquí aceleramos vamos a llegar al check point como se nota y creo que había tocado un poco la hierba o algo por eso no había agarrado bien vale estoy en cuarta y es que nos ponemos en un momento a 200 km por hora nos ponemos en un momento a 200 km por hora madre mía como se nota chavales es que se nota una barbaridad tío agarra aquí lo mismo no ha pasado esto tío vale aquí ya pues no está rechando punto es decir vamos a reiniciar sesión no podemos chocar eso es decir no podemos chocar ahí el vale madre mía como ha salido a ver si completo ya todo lo del no vais a ser y es dos voy a decir que queda este hay que tener un poquito más vale vale buena curva vale buena madre mía madre mía todo lo complicado que me está haciendo está siendo complicado lo complicado que me está haciendo al final vale buena no podemos tocar eso porque ahí es donde se me ha ido antes es decir esa parte no ha podido me ir ojalá pero se me ha ido ahí así que con cuidado en todos lados vueltas con con el arcein bueno más bien con el piano porque es que no va a durar lo otro ok veo y la sexta esta curva buena vale dejamos tercera ahí todo todo tenemos cuarta tenemos el chico y quiero decir a ver si conseguimos una medalla de oro si conseguimos una medalla de oro muchísimo que mejor pero ya sabía es decir tenemos que hacer buena buena quiero el time attack así que vale vale buena cuarta vamos al checkpoint vale buena vale cuarta lo dejamos cuarta porque no quería meter tercera vaya ya que me derrapada quinta quinta cuidado no se me vaya ahí como se me vaya la forma vale cuidado aquí en esta curva ahora eh cuidado en esta curva buena 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 grúa buena grúa vamos al checkpoint Muy buena, muy buena, programamos por ahí en sexta marcha, vale, aquí ponemos fuerte. Con las curvas tomadas, vamos, cogidas, es decir, estoy muy concentrado, estoy muy concentrado porque a la mínima que la cague, he perdido. Lo primero que la cague, he perdido, así que... Vale, aquí, abajo, vale, no, 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 estás acá afuera. Vale, poco a poco. Vale, no nos da tiempo de coger otro six points. Pero bueno, no pasa nada, si no nos da tiempo de coger otro six points. Bueno, no nos da tiempo de coger otro six points. Pero, a ver, a ver, ¿qué medalla me dan? ¿Qué medalla me dan? Por favor, yo creo que con esto me darán medalla, ¿no? Me imagino, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Sí, 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 medalla de bronce, es decir... Vale, 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 he tenido esta suerte, ¿eh? Porque he perdido un montón de puntos y he tenido esta suerte. Pero bueno, eso vale. Aquí os dejo el vídeo de hoy, si dadle a like y me tenéis a agradecer, suscribiros a poner más vídeos de Assetto Corsa. Y bueno, hasta el siguiente vídeo. Adiós.